Adelante, te escuchamos. Gracias, gracias compañeros. Aquí estamos, en el lugar de los hechos. Hace instante nada más, actuó gente de bomberos voluntarios en el rescate de unos niños, una travesura, con suerte podríamos decir, porque solamente ha sido eso, una travesura y nada más. Estamos con las personas, los testigos, que han ayudado a estos niños. Bueno, cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Con qué situación se encontraron? Ahí, no, estábamos trabajando, yo estaba trabajando en el carrito, acá al frente, unos niños se llamaban, que había un niño que se había metido dentro de un silo, y bueno, ahí vino el hermano, yo llamé al hermano que trabaja acá en YPF, para decirle que, como podíamos ir para sacarlo, habían entrado a buscar un... Sí, una paloma, supuestamente una paloma que estaba dentro del silo. Una travesura. Una travesura total, encima tenía justo el recurso, una soga, se bajó, pero bueno, no podía salir él. ¿Cómo estaban los chicos? ¿Muy nerviosos? ¿Cómo lo notaron ustedes? Sí, estaban bastante nerviosos, que estaba adentro, estaba nervioso. Era un chico que era sordo, mudo, me parece, ¿no? Sí, me parece que sí. ¿Y cuántos eran? No, él solo, había otros chicos ahí, eran cuatro creo en total. Pero uno solo que cayó. Pero uno solo que bajó y nada, estaba encima, pobrecito, al no poder comunicarnos con él, bueno, él decidió llamar a los bomberos urgentes. Bueno, en realidad la policía, la policía llama a los bomberos. Exactamente. Pero, ¿y usted qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste al lugar? No, viste, te sorprende porque uno haya sido chico, lo ha hecho, pero bueno, llegar a esa magnitud por una paloma, bajarse de un silo que tiene nueve metros profundos y querer salir encima, que la soga no sabía si se te va a cortar, se pudo haber matado tranquilamente porque era hormigón abajo. Así que, nada, le sacamos la tapa del costado y de ahí lo pudimos sacar del silo. ¿Es normal que vengan los chicos aquí, que entren aquí en el predio? No, la verdad que no sé si es normal, pero sí vimos que hay mucho peligro en el... Se ve muy peligroso el lugar. Había una escalera que los bomberos creo que la quitaron para que como que no se vuelva a realizar el mismo hecho. Pero sí, sí, me parece que es bastante peligroso el lugar. Pero no, yo no veo siempre chico igual. Como que se ve que está todo cerrado siempre. Por el frente no habrían entrado, deben haber ingresado por otra parte. Todos saltaron, saltaron en algún alambre. Típica de niña. Igual está todo cerrado, así que no lo tendrían que hacer, pero bueno, son chicos. ¿Está en construcción este lugar? ¿Hubo gente trabajando hace un tiempo? Está, digamos, hubo gente que desarmó todo, que bueno, teóricamente se vendió, desarmaron todo, pero bueno, hasta ahí no más, no sé qué decirte. Bueno, muchachos, ha pasado una tarde que no fue normal, digamos, ¿no? Gracias a Dios, que siempre está Dios en el tema de todo, ¿no? Porque si no hubiera sido por él, creo que no hubiera estado todo bien. Así que bueno, tu experiencia. Estamos muy contentos. No. Podría haber ayudado. Muy contentos, la verdad, felices. La verdad, cuando él se cruza, sinceramente, Lucio no me llama, pero yo lo vi y que, bueno, algo habría pasado, así que no dudé en saltar y preguntarle también qué había pasado, porque por lo menos entre dos ya, viste, se soluciona más rápido. Bueno, muchas gracias, muchachos. Así estábamos aquí en el lugar de los hechos. Algún vecino habrá escuchado la sirena de los bomberos. Esto fue lo que pasó aquí, a poquitos metros de la terminal de ómnibus de nuestra ciudad. Volvemos a estudios. Bueno, gracias, Diego. Excelente trabajo allí en vivo y en directo. Cerquenía, bueno, estamos hablando de cuadra y media. Al frente de la terminal. Claro, exactamente. En los silos que están allí, bueno, una travesura de los niños, como decía Diego, desde el lugar de los hechos allí, donde, bueno, intentaron ingresar a este silo para, bueno, una cuestión de quedarse seguramente con un ave, una paloma. Una paloma. Para cazar palomas y después, bueno, no podía salir. Esto ocurrió hace un ratito, salieron los bomberos y lo tenía usted en vivo aquí, con el móvil de Diego, así que excelente. Felicitaciones a Diego por el vivo y la cobertura allí. Bueno, creo que tuvimos testimonios de quienes estuvieron en el lugar. Y previamente también nos decían, estuvieron rondando, por lo menos personal aquí de guardia de la cooperativa, estuvieron rondando el predio que tiene depósito de logística de la cooperativa, también por este mismo hecho, ¿no? Fue una tarde de travesuras. Parece una tarde de travesuras que la terminaron en ese lugar y que quedaban cerrados. Excelente trabajo de Diego desde el móvil, por supuesto. Bueno, no se pudo averiguar las edades ni los datos de los chicos, porque, bueno, apenas sintieron el ruido de los bomberos, salieron, ¿no?, disparando. Eso es lo que nos comentaban a través del mensaje de texto también, o sea, cuando le abrieron esa tapa que mostraban allí, que Diego también decía, salieron y corrieron, indudablemente. Pero bueno, salió todo bien. El susto que se pegaron por quedarse adentro y después porque llegó a un beero y toda la gente, ¿no? Y sí. Seguimos, ¿te parece, con información? Sí, después del vivo seguimos con información. Después seguimos.